Cosas que no sabías de las avestruces Las plumas del avestruz se utilizan para hacer plumeros y son de la mejor calidad, son super efectivas La piel de las avestruces se utiliza también para fabricación de calzado Esto es un huevo de avestruz y puede llegar a pesar hasta 2 kilos, están enormes El cerebro de un avestruz es más pequeño que su propio ojo En un corral como este siempre van a estar 2 avestruces hembra y uno macho Un avestruz aproximadamente puede llegar a tener hasta 100 huevos Tardan aproximadamente un año en alcanzar su crecimiento máximo para consumo La zona que más se aprovecha para comer son las piernas De esos muslotes es donde salen los trozos de carne, no de la pechuga Las patas del avestruz parecen de dinosaurio y tienen una garra enorme Puedes comprar avestruces para crianza o como mascota Si no eres muy bueno con los perros y con los gatos, te puedes comprar un avestruz ¿En dónde? Aquí en Rancho Tigba Ahora, ya sabes más